Música Zamora Chinchipe, tierra exótica, productiva y biodiversa, sin duda alguna, el mejor destino del Ecuador para disfrutar de un contacto íntimo con la naturaleza y la identidad ancestral de nuestra gente amable. El pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida, Zamora Chinchipe, está localizado en la entrada sur de la Amazonía Ecuatoriana. Posee paisajes paradisíacos a lo largo y ancho de su geografía provincial, gracias a la incuantificable flora, fauna y riqueza hídrica. Un factor adicional de gran valor es la diversidad étnica, a tal punto que Zamora Chinchipe es catalogada la tierra de la interculturalidad, porque en ese territorio conviven fraternamente el pueblo mestizo, zaraguro, puruá, negro y también la ancestral nacionalidad de Shware. Una de las diversas y fabulosas alternativas que ofrece Zamora Chinchipe para disfrutar los 365 días del año es la Ruta de los Tepulles, que comprende los cantones Sentinela del Cóndor, rico en producción, el histórico Paquisha y el biodiverso Nangaritza. Garantizado, es una ruta turística imperdible que no lo tenemos que perder por su comida, por su tradición, por su gente, por esa gente muy amable, muy espontánea y esta naturaleza. Para ingresar a los Tepulles debe arribar a Zamora y tomar rumbo a Sentinela del Cóndor. En esta localidad puede disfrutar de la gran producción cacautera y el valor agregado que los agricultores le dan. Por ejemplo, en la Asociación de Producción de Cacao y Derivados Aromas del Sur, ubicada en playas del Cuje de la ciudad de Zumbi, puede saborear y percibir el delicioso cacao nacional fino de aroma, procesado en derivados de chocolate y distintas presentaciones de un exquisito vino. Continuando con la ruta, está Paquisha. Paquisha, historia, leyenda, heroica, razón. Este territorio fue escenario del último conflicto bélico que tuvo nuestro país con el Perú en 1995 y que años más tarde concluyó con un anhelado acuerdo de paz entre las dos hermanas repúblicas. En Paquisha también podemos apreciar hermosos paisajes naturales, como la Laguna de Sizam, envuelta en un telar de mitos. La identidad cultural también la encontramos en la comunidad Sizam. Aquí, un asentamiento del pueblo zaraguro mantiene vivas sus tradiciones. Los tepuyes son formaciones rocosas de origen volcánico que solo existen en Venezuela y Ecuador. En la cima, entre su espesa vegetación, se esconden especies endémicas de aves y mamíferos. De Paquisha, sigue la maravillosa aventura con dirección a Nangaritza. Hay dos alternativas de viaje, terrestre o fluvial. En vehículo, si así lo desea, puede realizar el recorrido de ascenso hasta el Alto Nangaritza. En el trayecto, la adrenalina empieza cuando el automotor en el que se transporta tiene que cruzar el caudaloso río Nangaritza en una gavarra, que se mueve al ritmo de la corriente, sujetada con cadenas y poleas. Un poco más arriba, encontramos el monumento de la ruta, el dios de la nacionalidad guerrera, Shuare, que habita en estos sectores. Al pie del viaducto, podemos leer la leyenda completa, impregnada en tres banners, escritos en los idiomas Shuare, Quichua y Castellano. Desde allí, les daba a sus hijos los frutos y más alimento para todos los que vivían junto a los ríos. Continuando con los tepuyes, unos cinco kilómetros adelante, podemos volver millones de años atrás. Aquí se puede notar claramente pequeñas almejas petrificadas. Las rocas se encuentran a la orilla de la carretera. Según se dice, que todo este territorio hace mucho tiempo estuvo bajo el mare. Así se justifica la presencia de los espóndilos. Al llegar a la comunidad, Las chaymenos reciben con cánticos y danzas. Aquí podemos sentir la riqueza ancestral de la nacionalidad Shuare. En esta localidad se mantiene presente las tradiciones como la gastronomía. Un plato típico es el apetecido a llampaco y, como no, la deliciosa chicha de yuca. El llampaco nosotros lo hacemos del pescado, con el palmito, y el palmito con el pollo criollo. En este momento, imagínense, estamos en la comunidad Shuare, donde hemos venido durante horas de viaje, pero que no ha sido un esfuerzo de ganas, porque tenemos los resultados que buscamos. Y es sentirnos bien acogidos, y, sobre todo, disfrutar de este ambiente natural, sano. Los saberes ancestrales para eliminar las malas vibras y enfermedades también se practican en esta comunidad. Para el procedimiento se utilizan plantas medicinales, que la misma selva le facilita al uvixín o xamán, como decimos comúnmente. Como lo ha visto, la ruta de los tepulles nos hace vivir un cuento de fábula en la realidad. Naturaleza, biodiversidad, miles y miles de metros cúbicos de agua pura, cultura ancestral, gastronomía y mucho más. Es asombrado por haber conocido este tipo de naturalidad en este rincón de la patria. Muy gustosos de haber vivido estas experiencias. Para concluir la jornada, una de las actividades de mayor adrenalina de esta ruta es el paseo en canoas a motor sobre el río Nangaritza, teniendo como punto de partida el productivo barrio Héroes del Cóndor, hasta el sector Las Orquídeas. En esta travesía se vive al máximo el contacto con la naturaleza. Los paisajes que acompañan son espectaculares. Mágico ver imponentes encañonados, rodeados de verde vegetación, rocas moldeadas con la corriente del río y el sonido incesante de las aves. Siempre tratando de promocionar. Y en esta ocasión agradecemos a este grupo de periodistas que han despojado el temor de subirse a una canoa sobre un río bajo la lluvia y más bien han puesto ahí por delante la adrenalina para disfrutar de lo que es nuestra naturaleza. Captando estas bonitas imágenes que estoy seguro nos ayudará para seguir difundiendo, para seguir promocionando lo que tenemos en nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Todo eso lo encuentra en Zamora Chinchipe. Pulmón de la madre tierra, fuente de agua y vida. ¡Lo tienes que vivir!